Ha despertado suspicacia a Yossi este incendio que destruyó anoche más de 40 carros de golf en el famoso campo donde se supone que quieren construir el Estadio Beckins. Vamos a pasar con Holance Nogueras que tiene todo sobre este controversial incidente y las reacciones también de los vecinos. La policía de Miami está tras la pista de un hombre que fue captado con esta cámara de vigilancia de Melris Country Club. Mientras observaba detenidamente como ardían 44 carros de golf en el único campo de este deporte que es propiedad de la ciudad de Miami. Queremos asegurarnos de que antes de que se publique el video, los investigadores lo revisen detenidamente para estar seguros de que no estamos revelando nada que pueda impedir la investigación, dijo el capitán de bomberos de Miami, Ignacio Carroll, durante una rueda de prensa. El incendio y posibles explosiones fueron reportados cerca de las 10 y 30 de la noche en el campo de golf de Melris, ubicado en el 1802 del noroeste y la 37 avenida, donde se pretende construir el Estadio de Fútbol de David Beckins. Empleados del complejo dijeron extraoficialmente que las cámaras de vigilancia capturaron a un hombre que tomaba toallas, las encendía y las arrojaba a los carros de golf. De la forma en que se ve ahora, estamos viendo este incendio intencional y planificado. Vimos a alguien a quien consideramos una persona de interés y estamos trabajando con el Departamento de Policía de Miami para tratar de identificarlo, explicó Carroll al ser cuestionado al respecto. Aquí nunca pasa nada, es decir, que esté ocurriendo eso en medio de que se está... Se va a llevar a referéndum la propuesta. Sí, a referéndum. Es una lástima, pero este es un sitio que es especial. Aquí no, esto es el único campo de golf en toda la Florida que tú vienes diariamente y hay niños, jugando niños, todos los días que hay niños. La magnitud del siniestro se hizo evidente esta mañana con los marcos metálicos carbonizados de los carritos de golf rodeados de caucho y plástico derretido. Coincidentemente, la comisión de Miami acordó la semana pasada dejar que los votantes decidan en noviembre si el campo de golf debería convertirse en un complejo de fútbol, tiendas y hoteles. Esa no es la forma de protestar, quemando cosas. No, están destruyendo una propiedad que no es él. Por ahora, no se ha emitido un reporte de pérdidas. Se desconoce el monto, la cantidad de los daños de este incendio. Hola, Anza Noguera, ya pasamos al estudio y más noticias. ¡Gracias!